¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Qué detalle! ¡En 34 años! ¡Muchas gracias! ¡La primera vez en 34 años! ¡Muchas gracias! Como no podía ser de otra manera, hay otro para otro que hace poco tiempo se ha retirado. ¡Chiqui! ¡Bah! ¡Chiqui! ¡Muchas gracias! ¡Cuana chiqui! ¡Ay!!! Se está temblando las manos como un crío. Te lo hace una ilusión enorme, por lo menos a mí. Comenzamos en 1987. Y si Dios quiere continuaremos mientras Dios nos dé salud y tengamos lo que hay que tener, que esto había salido para montar caballo. Señora alcaldesa, en nombre de sus majestades, muchísimas gracias y les deseamos toda clase de aciertos para gobernar a este pueblo que bien se lo merece.